como están amigos del pescador nuevamente de aquí la feliz mar del plata los saluda sandokan en esta oportunidad para mostrar una pesca algo muy entretenida le denominamos la pesca de media altura o pesca de variada es aquella pesca donde el crucero está a la vista de la costa dentro siempre de los 10 kilómetros en la zona norte o en la zona sur acá es abundante la cantidad de especies que podemos lograr entre corvina pescadilla brótola pespalo catullo bueno una infinidad de variada que día tras día estamos practicando y donde muchas de las familias pueden acercarse hablamos familia porque vienen los chicos vienen las mujeres vienen los padres vienen los principiantes y también aquellos que quieren llevarse mucha cantidad de especies en este verano que recién comienza así que estamos invitando a todos ustedes a participar en esta pesca que les denominamos de medio día o de media altura para todo lo que es el verano y tiene un precio promocional tenemos tarifas para grupos familiares si suben 4 pagan 3 aproveche esta oportunidad y los esperamos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, vamos, vamos, vamos. Y jefe, ¿cómo te está pasando acá? Bien, medio cansadito, viste. 82 Pilulú, un ejemplo acá, el hombre. Muchas gracias por venir. No, por favor. Vamos a seguir pescando. Vamos a seguir pescando. Y gracias a ustedes por ayudarnos. Bueno, ¿vamos a seguir pescando? Sí, vamos. Vamos por más, entonces. Vamos a seguir. 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 Vamos a seguir.